La Trajinera Podcast La Trajinera Podcast Están saliendo nuevas cosas Que pueden ser interesantes Que nos pueden gustar, que no nos pueden gustar Pero la verdad es que yo creo que Es un contenido que trae buena esperanza Hoy vamos a hablar De dos temas importantes Que uno va a ser She-Hulk y el otro va a ser House of Dragons Empezamos con She-Hulk Ahí publiqué Una nota que la verdad es que Ha tenido un buen éxito Hace mucho que no hacía Escrito sobre alguna serie Temporada y demás Pero esta me llamó mucho la atención En mi caso creo que Ha tenido un efecto bastante bueno Hemos venido con un tema de Marvel Que ha sido como La misma fórmula Desde mi pensamiento Desde mi visión Y creo que esto lo que ha hecho es Pues dar un pequeño respiro No les digo que sea Lo que queremos ver de Marvel No les digo que sea como Para un target Muy grande La verdad Pero Si creo que Es una fórmula nueva Interesante Y me divirtió ¿No? Eso es lo que Me llama la atención ¿A ustedes qué les pareció amigos? La serie Miren ya llegó Fly Fly llegó volando Siempre sí aparecí ¿Cómo andas amigo? Bien Bien Les decía que un poquillo destruido Pero pues Quiero platicar de esta parte De De la serie Porque yo Básicamente no vi Juego de Tronos Entonces tengo muchas dudas Y pues ustedes Que si la vieron Si me gustaría Aprender de ustedes Saber de ustedes Entonces Creo que van en ¿Cómo la vieron? Si apenas vamos a iniciar Vamos a iniciar con She-Hulk No te preocupes Queridos La realidad es que Fly nos escribió Dijo Estoy destruido Ya pensamos que No se va a conectar Pero aquí está Porque miren Cuando un tema da Uno ya Se toma un paracetamol Un diclofenaco Y más fórmulas mágicas Para estar aquí Eso Fly Un aplauso Como los árboles Muerto por dentro Lo de pie Ándale Ahorita para ver A ver Cómo nos va con esto Pues No me atrapó del todo O sea No me parece que vaya a ser Pues Tan mala serie Quizá no soy el target O definitivamente No soy el target Y supongo que por eso Hay cosas que Se me hicieron como Como muy cuestionables ¿No? Digamos que Empezando por el Por el apartado visual Ve mucho la diferencia Del CGI Que tiene Hulk Con Con el que tiene Holka Porque Supongo que Hulk Ya lo tienen súper trabajado Ya tienen Este Ahí ya Pues sí Ya tienen un trabajo Hecho Y con ella Pues lo están haciendo Cada vez Este Pues a cada capítulo ¿No? Entonces Incluso los colores Para mí Se ven muy diferentes El de ella Y el de él Y eso Pues eso Al final Si te da como Una sensación De que estás viendo Algo que no está Terminado del todo ¿No? Para empezar Eso a mí me dejó Como esa Cosquilla de Siento como que Estoy viendo algo Que no terminaron bien O que O que les faltó Y pues ya en la historia Pues se me hace Como súper No sé Muy raro La forma En la que Pues ella Se convierte en Holka ¿No? O sea Es muy Muy básica Yo recuerdo No leí La verdad Les seré honesto No leí el origen De De She-Hulk Pero Sabía que había sido Por medio de una Transfusión de sangre De Bruce Banner A ella Y me hacía más sentido Porque Pues obviamente Cuando haces una Transfusión de sangre No te No te transfieren Unas cuantas gotitas ¿No? O sea Si es como Algo considerable Y acá fue Pues todo Unas cuantas gotas Que casualmente Como si fuera Un Un este Un simbiote de Venom Se fueron hacia La cortada que ella Tenía en la mano Y se le metieron Así Entonces eso se me hizo Como muy No sé Se me hizo como Una justificación Medio chafa Y la otra Que pues platicaba Acá con Con mi hija Y con mi esposa Que me dio Mucha Mucha risa Porque pues ellas Son mujeres Evidentemente Y les pareció raro O sea decir En serio Es creíble Que Bruce Lleve tantos años Siendo Siendo Hulk Y le haya costado Tanto trabajo Controlarse Y controlar Al monstruo Y ella lo haya Controlado Así de la nada Dice Cuando las mujeres Somos súper Intensas Y realmente O sea Nos cuesta Controlarnos Cuando estamos Enojadas O cuando Estamos de malas No sé Si se me hizo Como muy Este Pues no sé Como que Le restaron Mucha importancia A Hulk Le Como que Menospreciaron Ese trabajo Que tuvo él De él mismo Lo dijo De 15 años De estarse Terapeando A sí mismo Para poder Controlarlo Y ella Como si nada Lo hizo Entonces creo Que es un tema Volvemos a lo mismo De una especie De empoderamiento Femenino Pero Que para mí Queda Tibio Como que Nada más decir Ah pues ellas Son mejores Supongo que Si hubiera Alguna especie De proceso Al que le hubieran Sometido Que fuera A lo mejor De él Como el de él De 15 años Pero si hubiera Estado En no sé A lo mejor Un año Hubieran Mostrado Que pasaba Más tiempo Del que en realidad Pasó Porque Pues lo que Hacen ver Es que ella Hace prácticamente Todo mejor Que él Y Pues ahí No sé Cuestionando La historia Que tiene Hulk En los cómics Me parece Como No sé Como un poco Increíble Pero Digo Habrá personas Que lo reciban Mejor que yo ¿No? Ustedes ¿Qué opinan? Yo ahí Sí Qué bueno Que tenemos Puntos de vista Puntapuestos Porque tú Vas a dar Para platicar O sea Creo que Por el primer punto Que mencionabas Donde ¿Cómo es posible Que con más Pequineras Botas de sangre Haya Haya cambiado En la de The Incredible Hulk Que es como De la primera Que nos sale Este El actor De ahora ¿Cómo se llama? Cuando Edward Norton ¿Cómo? Edward Norton Cuando lo hace Edward Norton O sea En esas escenas Donde supuestamente Salen una gota De sangre Y que caen En un refresco De Y que sale El cameo De Tan Lee Que le toma El refresco Pues realmente Es mortal Porque es Es radiación gamma Y que solamente Pocas personas Como que son Actos Para poderlo Poderlo soportar Igual en esa misma Película Este Creo que se corta Hulk Y le cae En la cabeza A un güey Y es como Se convierte Como Como en uno De los De los Super enemigos De Hulk ¿No? Y lo mismo Sucede con esto Creo que Si obviamente Te tuviste que haber Echado No sé cuántos años De De historia Del cine Para realmente Entender Que pues Si puedes Si puede suceder Y el universo Marvel Que lo explicara Pero ahora Que lo toma Bueno Que lo tomó Disney En esta nueva Versión De Hulk Porque pues Tampoco Han tenido Como las licencias Para Para platicar De O hacer una Película de Hulk Este Pues se Se pierde Este storytelling ¿No? Esta O sea Como esta Continuidad Y tal cual Como un Pan Pues nuevo Si te puedes decir No Pues Han Súper rápido Lo absorbió Y ahora No también Es mejor Que Hulk Porque Su sangre Es mejor Porque me ayudó A regenerar El brazo Y controla Súper mejor El poder Que Hulk Pero Pues igual Que en los cómics Y creo que Es falta De seguir Contando Mejor la historia O Creo que Hay más o menos Trataron de justificar De que Pues es que Ellas Entre comillas Por ser mujer Pudo controlarlo Porque pues Ellas saben Que Les gritan en la calle Y se tienen que controlar O que Un hombre Les hace Mansplaining Y tratan de Más o menos Decir Bueno Está bien Me controlo Pero Todas las versiones De Hulk Son mejor Que Hulk Realmente En el sentido De que pueden Tener una única Personalidad Red Hulk Tiene una única Personalidad The Beast Es la única Personalidad She Hulk Es la única Personalidad Hulk Como sí mismo Es el único Que tiene Dos personalidades Pero como Porque Se O sea Como que En los cómics Explican más Que él Tuvo un trauma De la infancia Y como que Él reprimió Esa parte Y porque Al momento De que le cayó Los efectos Gamma Detona Como este personaje Que siempre Está enojado Y que realmente Ni él mismo Lo puede controlar Entonces Es un proceso O es un trauma Que realmente Los personajes Posteriores Como She Hulk O Red Hulk O whatever No tuvieron Y por eso No tampoco Pueden compararse Con la furia O fuerza De Hulk O sea que es Más un problema De Hulk Que una virtud De She Hulk Exactamente Ah ok Es interesante saber Por eso La verdad es que Y creo que Es un buen inicio De historia Es una historia Un poco más relajada ¿No? O sea comparándolo Con Moon Knight Inmediatamente Bueno a mí me enganchó Así como de Como que está sucediendo Que hay Varias personalidades Acá O contra La de Loki Que también Te dejaban mucha intriga Acá era como Más relajado Y ya sabes que Casi casi Va a ser Un capítulo Por algo O sea Como que no va a tener Cierta continuidad Entonces nada más va a ser Bueno así empieza Así sigue Y o sea Como que son Secuencia de varios De varias Escenas O varias Vivencias De She Hulk Yo creo Y lo que está interesante Es como la parte También de Que ella rompe La cuarta pared Que sucede también Mucho en los cómics Ella O sea Como que juega mucho El estilo de Hulk Que le da esa ligereza Y Realmente Creo que va a estar Interesante Digo Y más allá del tema De la historia Sino ver los cameos Que ya O sea En los trailers Empezamos a ver Va a estar bastante interesante Y Creo que es un buen producto O sea Lo comparo contra I'm Groot Baby Groot Que sacaron La verdad es que No pude seguir O sea Me eché uno Fue That's It O sea La verdad es que Es una comedia tonta O sea Yo creo que tal cual Para niños Y adelante Pero eso mínimo Está un poco más Dijeron para adolescentes Adultos Siento que De por sí Ese Hulk No me gusta El Hulk inteligente Me Prefiero al Hulk Enojado Sobre todo Porque le quitan La parte Del poder Que puede llegar A tener Hulk Realmente Porque siempre Su poder Es con base En el enojo Y sabemos Que entre más Enojado Esté él Es más poderoso Y acá Ya él mismo Se está limitando En cuanto a Tranquilizarse A ver las cosas Con más calma A no dejar salir Su ira Entonces ese Hulk A mí no me gusta La parte de esta De la De cómo Cómo Obtiene Los poderes Ella También se me hizo Yo pensaba Que después del accidente Sí iba a haber Esa Esa transfusión Incluso De sangre Como decía Alex Pero sí se me hace Muy fortuito Cómo Cómo es que Se transforma Ella en En Hulk Y A mí la parte De romper La cuarta pared Sí me cuesta Un poquito De trabajo Si no está Justificada Entonces aquí Si era como Como La El chiste fácil Nada más voltear A decir Ah bueno Pasó esto ¿No? Vamos rápido Nos saltamos También toda La Creación Del personaje Que no sé Si es algo A propósito Que ya vayan A hacer así A los personajes Ya los presenten Directamente Sin saber Cuáles fueron Sus orígenes Y así ya se ahorran También cierta Cierta producción En cuanto a En cuanto a La historia Yo De la De la serie Lo Lo que espero También es Como lo que decías Un poco Los cameos Ver a Cómo van a Presentar a Daredevil Cómo se va a ver Tim Roth Ahora como Abominación Entonces Que recuperan También esa Esa historia Y pues a la vez Vuelven canon La La película De De Edward Norton Que ya la habían Hecho desde Shang-Chi Porque ahí ya sale Abominación La Le cambiaron Ahí de pronto Me parece que Las orejas Y le pusieron Se me olvidó ¿Cómo se llaman Estos? Branquias Entonces Ahí siento Que todo eso Lo cambiaron Lo rediseñaron Para este universo Entonces Ahí ya también Y abren la posibilidad Les comentaba Que Esta Liv Tyler Vuelva a ser Betty Ross Creo que Esos serían Los cameos Que a mí me Interesaría ver Dentro de la serie Y hasta ahí No No sé Si 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 vaya a dar Para más Bueno Si va a dar Para más Porque ya está Anunciada Como la primera Vengadora De la siguiente Para las siguientes Películas Yo creo que si Da Para más Pero otra vez No Regresamos a A la eterna Discusión que ya llevamos Con Marvel Sigue siendo un Experimento Pero creo que si Es un Experimiento Bastante Curioso Interesante Creo que Perspectiva Como hombres Nos va a costar Mucho trabajo Entenderla Al 100 Y desde el Punto de vista De marketing Me cuesta Mucho trabajo Entender Por qué Lo están Haciendo Así Específicamente Porque si han visto Su publicidad Está bien Fea O sea Es esta fachada De Disney Azul Y ella Completamente Verde Entonces Me llama mucho La atención Que lo estén Haciendo Ahorita Así En general La comunicación Los banners Todo lo que Traen Creo que Podríamos Jornar así Pero muchísimo Tremendamente Pero Pero sin duda Lo sentí Muy refrescante Esta es la Comunicación Que traen O sea La neta Es que Pues esto Es un Powerpoint O sea Hago cosas Mejores Yo En el Canva Hacen mejores Cosas Yo en la Universidad La neta O sea Y al lado Nada más Le ponen La parte De Disney Pero esto Está horrible La neta Pues es que También Yo creo que No se pueden Arriesgar A poner CGI Porque la neta Está culero O sea Y yo me acuerdo O sea Las primeras Tomas O escenas Que salen En la serie De repente Se le deforma La boca Cada vez Es ¿Quién hizo Esto? De verdad Mándalo A su casa Porque no O sea Y no solo A ella Al mismo Hulk También de repente Se le ven Unas impresiones Muy raras O sea Les faltó O sea Lo liberaron Yo creo que No sé Por presión Porque No sé O sea La agenda La traen Muy encima Pero Creo que no Es el mejor Producto De calidad Tal vez La historia Habrá que ver ¿No? Pero Es cuestión Calidad De producción Y demás Yo creo que Si les faltó Bastante ¿Cuántos capítulos Van a hacer? Me parece Que nueve ¿Nueve? Y no Y miren O sea Ahorita decía Decía Este Sebas Que si no O sea Nos va a costar Mucho trabajo Como hombres Pero O sea Yo vivo Con dos mujeres Una de 12 años A lo mejor Es demasiado Perspicaz Pero cuando Sucedió El El final O sea Que entra Esta tipa Que no se sabe Quién es Rompiendo El 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 juicio Y bueno Rompiendo El juzgado Y Y empieza A agarrarse A golpes Con 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 Holquita O sea Mi hija dijo Ah sí Casual Porque A todos los juzgados Llega alguien Super poderoso Desconocido Y empieza A liarse A golpes Con los que están Ahí ¿No? Y pues Yo me dio Risa Pero pues Es la verdad O sea Tampoco Justifican eso No se sabe De dónde O por qué En el momento En el que Ella Ya es She-Hulk Sucede eso ¿No? Antes no pasaba O ya pasaba ¿Qué se estaba haciendo? O sea Como que En la mente De Pues sí De una niña De 12 años Y fue como Muy chistoso De ¿Por qué Ahora que ya Ella es Super poderosa Ya llega Alguien Super poderoso A retarla? No supe Contestarle Digo Así son los cómics Normalmente Cuando Y lo han Tratado En muchas Narrativas De Del mismo cómic De los mismos cómics ¿No? Que dicen que Los héroes Son los que atraen A los supervillanos Porque Mientras no existieron Los héroes No existían Los supervillanos A lo mejor Sí tiene algo que ver Ahí Como en En ese tipo De narrativas Pero Pero casi fue Como muy caja ¿No? O sea Ella ya tiene Poderes Y Inmediatamente En cuanto tiene Poderes Empiezan Como atraer Los problemas Que Pueden Solucionar Solo con Esos poderes Porque si no Los tuviera Pues no Podría No podría Ser parte De esa solución ¿No? Algo random Que pasa mucho En Estados Unidos Es que si hay gente Que rompe Los héroes Y incluso Este Abogados O el mismo juez Se pone A malgrados Con ellos Entonces Sí llega a suceder Digo A nivel De Estachada Que bueno Obviamente Ahí todavía No lo avisan Pero es La La Némesis De La Julca ¿Quién es ella? Perdón Es que Se me fue Un poco La Némesis De La Julca ¿Y cómo Se llama? No recuerdo Cómo se llama Pero es como Chitara O algo así Ah ya Yo la conozco Como Tajani De The 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 Super Raro Porque Ya la vi Y dije Es una buena Recomendación También De Good Place Sí La vimos Hace Poquito La que aparece Al final Es Titania Titania Claro Me fui a No Titania No No De los De los X-Men Sino Titania Como Tal Pase Ah ya Vale la pena Verla Y Ver Qué es lo que Están Generando Porque Si Yo he estado Ahí Preguntando En diversos Grupos De la Comunidad Y diversos Tipos De Mujeres Porque Si nos Vamos En una Visión Cis Género Como dirían La realidad Es que Va a haber Una visión Pero en Estas mujeres Que son Independientes Solteras Y demás En esta Perspectiva Como De Una Neogodín Alfa Tienen su Nombre Olvidé Ahorita Su Característica Específica Pero que son Mujeres Solteras Independientes Con alto Poder Adquisitivo Que viajan Que se cuidan Bla 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 Y demás La serie Llama mucho La atención Pero cuando Se va A un A un Tema Como Diferente Es cuando Cuando no No agrada Tanto Y en un Tema de Comunidad Lo que he Escuchado Es que Igual O sea Que la Ven como Muy Muy Diva Patrona Caballona Así me Lo dijeron Específicamente Entonces Es una Perspectiva Muy Incluso Del tema Drag Que Que Gusta Entonces Si creo que Es un Experimento Y va Hacia un Segmento Muy Específico Vale la pena Verla desde Mi Perspectiva Creo que Es algo Nuevo Algo Refrescante Algo Que no Estaba Atrayendo Marvel También Y que No es La misma Rutina Que trae Como un Thor No No es No es La misma Rutina Que traemos Ya con Las Mismas Bromas Lo Mismo De Siempre Eso Es lo Que me Gusta Es un Buen Ánimo Pero Sin duda En Tema Del CGI Por Ejemplo Está Terrible Creo que No es Un producto Terminado No es Un producto De Calidad Al Final Tiene Una buena Historia Y eso Lo Defiende Desde Mi Perspectiva Pero Le Falta Mucho Y creo Que Lo sacaron Así Porque Es este Experimento Que Que Tienen Que Entender Como Por Donde Va Y Ha De Estar Súper Complicado La neta O sea Viendo Una Perspectiva De Marketing Como Les Decía Ponerlo Así Todo Verde Dices Como Por Qué Pero Pues Forzosamente Disney Hizo Pruebas De Producto Debe Ser Para Ser Gritón Porque Claramente Le Está Hablando A Personas Que Les Gustan Ese Tipo de Una Escología De Color Entre Más Contraste Tengan Las Cosas Son Como Dice Más Gritón Es Más Masivo Eso Quiere Que Quiere Llegar A Más Gente Resumiré A She Hall Otro Experimento Interesante Y Habrá Que Ver Hacia Donde Realmente Se Está Enfocando Porque Si Creo Que Disney Trae Toda Esta Estrategia De Microsegmentos Ya Muy Estudiada Y Habrá Que Entender Para Dónde Vamos Y Que También Apenas Es El Primer Capítulo No Realmente Moon Knight Mis Marvel Anterior Han Tenido Como Su Punto Fuerte En Los Capítulos Cinco En Los Capítulos Seis Que Realmente Ahí Es Cuando Muestran La Intención Hacia Las Películas Porque Las Series Siempre Van A Hacer Este Enlace Al Producto Más Grande A La Película En Este Caso Las Dos De Vengadores A mi Me suena Que va a ser Este Como Esta Introducción A las Diferentes Series Detectivescas Entre Comillas De Marvel Que Dentro Está The Punisher Iron Feast Como Que Siento Que Va a Hacer Esta Intro Y Por eso También Le Dieron Tantos Capítulos Como Que Van Pasar A Introducir A Los Personajes Que Van Entrar En Este Universo Que Ya No Va a Ser Cinematográfico Sino Tal Cual Va a Entrar Dentro La plataforma Tendremos Que Ver Que Que Viene Pero Venga Vayamos Con El Siguiente Capítulo Capítulo Pero Venga Vayamos Con El 2016 16 16 Más Iban Como La Segunda Tercer Temporada Y Este Ya La Gente Súper Clavada De Todos Los Domingos Me Encantaba O sea Yo me encantaba Meterme A twitter La verdad Es que Nunca Fui Como Tan A Meterme A Las Cosas Donde Las Personas Están Como Muy Subidas En El Mame Pero Me Me Gustara Ver Como La Gente Estaba Comentando En twitter De Ah Ya Salió Y Que De repente Se Convirtió En Topic O Este O Que De Lunes Domingo A lunes Como Que No No Puede Ser Que Todo Eso Me Gustaba Mucho Y Apenas Estoy Como Rentrando Al Mundo De Lo Game Thrones Porque En Algún Momento No No Me Año Entré Y Fue Como De Ah Marito O sea Como Que Me Iba Desilusionando Entre Cada Gente Que Iban Matando Que Eran Mis Concentidos Pues Que No Ya No Quiero Ver Este Y Entonces Ahorita Estoy Como Retomándolo Todavía Obviamente Ya Es el Final Ya Sé Muchas Cosas Pero Quiero Volverlo A Quiero A Vivirlo Desde Cero Y Entender Pues Todo Y Ahora También Con House Of Dragons Creo Que Voy Muy Empalmado Unas Con Otras Justo Ahorita Estaba Buscando Un Una De Estas Cosas Que Sellan La Acera Para Dejar Una Marquita Que Lo Ponen En Las Cartas Me Lo Regalaron En Una Navidad Y Dije Y Esto Que No Ya Cuando Leí Dicía No Que Game of Trance Blablabla Y La verdad Es que Nunca Había Tenido Acercamiento A La serie Fue Hasta 2018 Me Parece Cuando iba a salir La última Temporada Que Ya a partir De esto Fue que Dije Bueno Vamos a Ver De qué Trata Y me Enganché Así Creo que Todos los Días Veía un Capítulo Por lo Menos Y Justo Creo que Tardé Como Seis Meses En lo Que Empezaba La Temporada Nueva Y Última Para Ver Todo No Vi Otra Cosa Más Que Eso Entonces Me la Eché Así De Seguido Y Fue Bastante Interesante Pero Como Dice Charlie Creo que O sea Siempre Así Turbo Chido Segunda Temporada Muy Bien Tercera Muy Bien Y La Cuarta A partir De la Cuarta Si Fue Cayendo 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 Y La Última Pues Ya Ni Hablar O sea Creo Que No No Se Hablando En Redes Sociales Y Demás Que No Entendía La Verdad No Lo Entendía Porque Aparte No Tenía HBO En Ese Momento Pero Así Fue Mi Acercamiento Fue Bastante De Un Momento A Otro Y Después Súper Intenso Fue Como Esas Relaciones Intensas Que Solo Duran Unos Días Así Y Después Dices No No Está Tan Chido No Está Tan Chido A Estaba Trabajando En Stuff En La Revista Stuff Y El Editor De La Revista Manolo García Que Es Un Habido Consumidor De Todo Tipo De Series Y Contenidos Y Eso Lo Veía Muy Emocionado Todos Los Días Ahí Bueno Todos Los Lunes Viendo El Capítulo Porque Él Los Veía Los Lunes Y Lo Veía En Oficina Curiosamente ¿No? Entonces Luego Llegaba Y Estaba Así No Es que Lo Vi No Sé Qué Y Hablando Con Otra Chica Que Lo Veía Con Él Llamaban Elena Que Eran Mis Dos Compañeros En Esa Revista Y Empecé A verlos Muy Emocionados Entonces Yo También Veía En Esa Época Tenía La Oportunidad En La Hora De La Comida Ver Series También Entonces Yo Las Veía Ahí En Mi iPad Y Un Día Me Dijo Tienes Que Ver Esta O sea Si Te Gustó El Señor De Los Anillos Si Te Gustan Los Dragones Todo Ese Tipo De Cosas Esto Te Va A Encantar No Dije Bueno Pues Vamos A De Ahí Inmediatamente Cuando Vi Los Primeros Capítulos Dije Ok Me Llamó La Atención Se Veía Bien Y Empecé A tratar De leer Los Libros No Pues No No Me dio La Vida Porque La Verdad Es Que Los Libros Son Bastante Grandes Y La serie Estaba Avanzando Mucho Más Rápido Porque Yo Ya Empecé A Verla Cuando Iban En La A Mitad De No Creo Que Al Final De La Primera Temporada Y Pues No La Vi Recuerdo Justamente Que Fue En Semana Santa Que Incluso Descargué Los Capítulos En Mi iPad Y Andábamos En Vacaciones Y En Un rato En Una Tarde Me Puse A ver Y Si me Está Gustando Y La Seguí Viendo La Verdad Es Que Los Personajes Si Atrapan O O Sea Al Inicio Te Te Plantean Muy Bien Y Creo Que A Mí Esa Parte De No Poder Encariñarte Con Ningún Personaje Si Fue Lo Que Me Mantuvo Así Como Me Enganchó Porque Decía No Pues Es Que Este Me Está Cayendo Bien Se Ve Que Por Ahí Va A Ser Cosas Buenas Y Madres Lo Matan Y No Te Lo Esperas O Dices Yo Creo Que Ese Fue Iba A Morir En El Siguiente Capítulo Porque Podría Ser Cualquiera O Sea Eso Fue Algo Que Rompió Game Of Thrones Y Que Fue Un Gran Boom En Las Redes Sociales Incluso Había Muchos Videos Esos De Reacciones Al Capítulo Tal Porque Uno Esperabas Que Tal Personaje Fuera Morir O Le Fuera Pasar Lo No Pues A un Protagonista Y Digas Este Güey Es El Que Va A Llevar Como La Batuta De La Historia Y De Repente Se Lo Se Lo Chinga Entonces La Verdad A mí Si Me Atrapó Eso Y Pues Si Yo Le Agarré Mucho Gusto A La Serie Hasta Como Bien Dicen La Última Temporada En Donde Claramente Por El Tema De George Martin Y Su Falta De Creatividad Para Terminar El Último Libro Este Pues Fue Donde Se Nos Cayó Donde Ya La La Historia Ya No Les Dio Para Más La Que Ya Estaba Construida Por Él Y Estas De HBO Yo Considero Que Movidos Por Por El Objetivo De Capital O De Cumplir Le Dieron Un Cierre Que Pues Que Demilitó Toda La Construcción De Los Personajes Que Tuvimos Durante De Los Que Sobrevivieron O De Los Que Fueron Este Saliendo Avantes Y Pues No Terminó En Nada De Lo Que Esperábamos Todas Las Personas Que Vimos El Crecimiento De Esos Personajes Yo Creo Que Ese Es El El Gran Lastre Con El Que Va A Tener Que La Nueva La Serie De Game Of Thrones Que House Of Dragons Porque Si tuvo Game Of Thrones Tuvo Una Gran Relevancia Y Lo Echaron A Perder Para Mi Fue De Las Peores Experiencias De En Contenidos Televisivos Que He Tenido Así Dije No Puede Ser No La Odié O sea Odié El Final Dije Yo Me Sentaría A Escribir Y Escribiría Uno Mejor Estoy Bien Loco Si No Estaba Le Dediqué Demasiado Tiempo Esa Serie Para El Final Que Le Dieron No Digo Que Perdí Mi Tiempo Porque Al Final Lo Que Vi De Las Primeras Cuatro Temporadas Me Gusto Pero Pero Si la Habían dejado Inclusa Creo Que Me Hubiera Molestado Menos O sea Si hubieran Llegado A la Quinta Temporada Y antes De Sacarla Habían Dicho Saben Que El Escritor No Ha Podido Terminarla Y Va A Quedarse Así Hasta Que La Termine Y Yo Había Dicho Bueno Como En Muchas Series De Nuestra Niñez Que Nos Pasó Que Empezamos A Verlas Nos Enganchaban Volviendo Al Si le hubiera Pasado Esto Yo Creo Que No Hubiera Dicho Bueno Pues Ni modo Algún Día La Terminarán Pero Pues La Terminaron Mal Y Ahora Pues House Of Dragons Tiene Que Pagar Por Los Pecados Del Padre Yo Creo Que Ahí Me Falta Como Bastante Porque Por Terminar De En Trump Pero Ahora Como Que Viéndolo Un Poco Más Príamente Y No Como Tan Apasionado Se me va a morir Mi personaje Favorito O sea Como que Ahora Lo entiendo Que La Historia Realmente No Son Los Personajes Sino Todo Lo Que Es Alrededor Es decir El Invierno Que Está Viniendo Contra La Humanidad Finalmente Los Personajes Son El Pretexto Para Contar Esa Historia Y Como Una Guerra Normal Hay Gente Que Se Va A Morir Pero Realmente Lo que Tiene Lo que Tiene Que Perseverar Es La Lucha Por La Sobrevivencia Del Humano Pues Creo Que Es Lo que Finalmente Creo Que Quiso Plasmar El Autor Tengo Ahora Lo que Empieza A Entender Un Poco Más Ahora Con House of Dragon Creo Que Están Aterrizando O sea Fue Un Muy Buen Primer Capítulo Que A Mí Me 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 Gustó Mucho Y Están Aterrizando Muchas Cosas Que Creo Que Cuanto Mero Yo No Me Esperaba No Como El Tema De De La Canción Del Fuego Y El Hielo Que Te Explican Cómo Es Cómo Es Que Está Esta Relación Que Bueno Eran Los Targaryen Que Lo Tenían Y Que También Sacan La Daga Con La Que Mataron Al Rey Del Hielo Pero También Se Supone Que El Primer Targaryen Tuvo Como La Unión De Los Siete Países Tuvo La Visión De Que Iba A Venir El Invierno Y Que Por eso Tenía Que Invadir Para Poderse Defender Del Invierno Y Que En La Última Batalla Cuando La Humanidad Pereciera Tendría Que Estar Un Targaryen En El Trono Para Poder Defenderlo Resulta Ser Que Pues En En Game of Thrones No Un Targaryen Tal Cual En El Trono Entonces Parece Ser Que El final De La Historia Que Nos Contaron En Game of Thrones No Es El Final De La Historia Entonces Por eso Me emociona Más Aún Pueden Pueden Venir Cosas Interesantes No Que Van A Venir Muchas Cosas Primer Capítulo Ya Sacaron Ese Como Primer Guiño Y Además Que Justamente Cuando Está Contando La Historia A Este El Rey A Su Hija Esta Sale Como El Pues El Primer Stark O No Si El Stark Le Está Jurando Lealtad Al Rey Entonces Dices Por ahí Tiene Que Estar Y Seguramente Este Stark Tuvo Que Conocer La Historia Porque El Como El Lema De Los Stark Era Winter Is Coming Entonces Seguramente Ellos Tenían Que Saber Pero Ahí A Ver Yo No Sé Si Ustedes Sepan Se Me Hace Al Como Que No He Entendido Todavía Digo Les Como Les Platicaba No Terminé De Leer Los Libros Empecé A leer El Primero Y Los Demás Ya No Los Leí Pero Este Ahí Dice Que Es 175 Años Antes De Lo Que Pasó Con 172 172 Años Pero No Sé Cómo Es Cómo Manejan Los Años Ahí Porque Pues Ahora Sí Que Digamos Que Las Temporadas O Las Épo Cerro El Invierno El Verano Y Eso Duran Mucho Tiempo O sea El Invierno Puede Llegar A durar No sé Cuánto Tiempo O sea Pues Sí En Años Normales Para Nosotros No sé No sé Si Ellos Cuenten Lleven Ese Calendario Como De Pues Un Año Son 365 Días Aunque Esos Aunque Cuatro Años El Invierno Sea Lo Que Dure O Lo Llevan Se Refiere Como Al Invierno Como La Temporada Invernanta Se Refiere Que Es Como La En La Época Donde Todo Mundo Va Morir Por Eso Como Cuando Este John S. No Llega Al The World Le dicen Güey Tú Has Vivido Inviernos Que Han Durado Muy Poco Tiempo Yo Que He He Estado En La Guerra He He Visto Inviernos Que Duran Seis Meses O Bueno No Seis Meses Años Entonces Este O O Tal cual Lo Que Están Diciendo Es Que Este Invierno Donde Viene Mucha Decadencia Mucha Presente Pues Afortunadamente El Invierno Que Supuestamente Iba a Durar Muchos Muchos Años Pues Solamente Duró Un Día O Una Noche Por Eso También Existe Esta Inconsistencia Donde No es Lo que Me Dijeron Durante Toda La Serie Iba A Venir Un Invierno Realmente Cabrón Pues Yo Al Supe De Juego De Tronos Cuando Estaban Los Memes Entre Había Memes De The Walking Dead De Las Muertes Que Habían De Walking Dead Comparadas Contra Las Muertes Que Había En Juego De Tronos Entonces Para Las Que Había En Walking Dead Era Juego De Niños Con Lo Que Había En El Juego Ya No Ya No Ya No Me No Entendí Y La Dejé Ayer Que Veía La La Nueva Pues No Me Pasa Esto Como A Charlie Que Él Si Ya Tiene Toda La Referencia Entonces Yo Veía Y Decía Bueno Porque No Simplemente Le deja El trono A La Chica Es Su Heredera Cosas Como Bastante Obias Que Iban A Pasar Dije La Primera Media Hora Como Medio Me Dormí Y dije No Tengo Que Verla Y La Siguiente Media Hora Ya Se puso Interesante Un poco Con Las Cruzadas Estas Bueno Las Peleas Que Hubo Entre Los Caballeros Mostrando Un poco Este caballero No sé Cómo Se llama Ni siquiera El Que Yo les decía Que se parece Al que Bailaba En Caló Y Al papá De Martin Mcfly Como Nombre De Pokémon Diamond Ese Ese Y que Era Medio Gandaya Que es Medio Gandaya Y que Por ahí Hizo Un par De Trampas Y Dije Bueno Él es El Malo O El Que Pinta Para Para Malo Y Pues La La Verdad Que Yo Tengo Que Darle Continuidad No Me Interesaría Regresarme A Saber De Dónde Vienen Porque También Ya es Una Historia Acabada No Sé Si Me Paso Un Poco Como A Tiles Que Ya Conoces Cómo Acabó Entonces Este Spin Off Nada Más Es Como Para Más Información Pero Ya No Va A Cambiar Para Mí Lo Que Ya Ya Esa Parte De No Puede Ser Que La Caben Así No 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 Esto No Es Justo Y Yo Le Decía Pero Pues El Que Decide Es El Productor Y No Le Debemos Nada Al Productor Entonces No Lo Va A Ser Como Nosotros Queremos Y Tendré Que Ya Está Terminada Entonces Ahorita He Visto La Información Porque En Twitter Fue La Sensación No Se Cuántos Diez Millones De Personas La Vieron Ayer Entonces No Decepcionó Tanto La El Final De Juego De Trono O Les Dejó Una Expectativa De O Logró Esa Parte De Dejar Expectativa Para Que Si Salía Un Nuevo Producto Se Diera Y Dijeron A Ver Si Ahora Si Lo Hacen Mejor O Ahora Si Lo Terminan Como Quiere El El Fandom Dejó Ahí Crear Una Comunidad Realmente Y Mucha Gente Se Quedó Súper Enganchada Y Mucha Gente Que Los Amigos Conocidos Como Luis Así Deputados De ¿Por qué? ¿Por qué Terminan Así? ¿Para qué Revivió? Yo no he Necesitado Para hacer Nada Mejor Me hubieran Matado A mí O sea Con Esa Pasión Porque Realmente Si Despertó Mucha Pasión Y A mí Lo Que Me Se Ve Que Es Una Sociedad En Decadencia ¿No? Porque Creo Que También Empiezan A Decir Ya Las Cosas Van Muriendo Ves El Trono También De Hierro Con Las Supuestamente Las Espadas Tenía Creo Que King Jeffrey Dice Pues No Tiene Ni Siquiera No Llega Ni Siquiera 100 Pues Ya Ves Por qué Realmente Eran Tantas Espadas Porque Ahí Se Ve Como Un Pasillo Días Pues El Hall Y Muy Pocas Personas Dentro Y Acá Realmente Lo Ves Lleno Dices Claro O sea Eran Espacios Que Realmente Se Ocupaban El Tema También De Cómo Estaban Los Capas Doradas Ahora Lo Entiendes Porque Venían Del Dragón Dorado Que Eran Los Que Protegían O sea Una vez Que Hay bastantes Easter Eggs Que Si Te Acaban Te Acaban Enamorando Y Yo Creo Que Yo Sería Mi Comentario Con El Cast De La Chica Que Híjole O sea Yo La Vi La Busqué Y Dije Pues Esta Chava Quién Es La Hija De Esta Chava O Por Qué Se Parece Tanto Es Una Australina Cualquiera Que No Se Parece Pero Le Hicieron Como Muy Buen Trabajo De Maquillaje Que Acaba Apareciéndose Muy Muy Cañón A La A La Juego De Tronos Yo Tendría Que Esperar A Un Poquito A ver Si me Engancha Y Para Empezar A Conocer O Verlo De Juego De Tronos O Hacer Un Resumen De Estos De Youtube De 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 Ocho Minutos Cinco Temporadas En Ocho Minutos Y Ya Este Saber Por Ahí Qué Qué Esperar También A A Mí En Ciertos Momentos La 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 Imagen Se Me Hacía Fuera De Foco Sobre Todo Cuando Estaba En Las Partes Oscuras Estaba Fuera De Foco Y Los Y El Cgi De Los Dragones También Se Me Hacía Como Con Un Efecto De Blur Para Para Que No Se Viera Esa Diferencia Como Esas Capas De Ajuste Que Metes Para El Video Y O Las Otros Photoshops Para Que No Se Viera Tan Grande Esa Diferencia Entre CGI Y Las Personas Estaban Interactuando Con Lo Que Estuvieran Interactuando En Este Momento Y También Las Pelucas No Las Les Decía También Ayer No Entiendo La Parte De Las Pelucas O Bueno El Cabello Largo Tan Largo Siempre De Todos O Si Tenga Algo Que Ver Con La historia Muchas Cosas No Entendí Por Eso Decía Bueno Como Ahorita Chali Dices Bueno Son Son Situaciones Que Que Se Ven En Juego Nos Subamos A Ahora Si Que A Esta Nueva Versión O A Esta Nueva Situación Porque Si Llegan A Ese Grado De Que Solo Los Que La Vieron La Van A Entender Pues Ya Ahí Ya Pierden También Gran Parte De De Público Y No Debería De Ser Así No Porque Si Son 172 Años De Diferencia La Historia Literal No Debería De Tener Prácticamente Nada Que Ver Es Muy Difícil Como Vincular A Personajes Obviamente Las Casas Están Ahí Porque Las Casas Existen Desde Esa Época Pero Tienen Que Pasar Varias Generaciones Para Cumplir Esos 172 Años Y Decir Ah Bueno Este Salió De Este Pero Son Tres Cuatro Generaciones Y Está Complicado Yo Estoy De Acuerdo Contigo En Que Podría O Debería De Poder Verse Esta Serie Sin Tener Un Antecedente De La Otra Y Ya Nada Más Los Easter Eggs Que Comenta Charlie Pues Que Sean Como Fan Service Para Los Que Si La Vimos No Es Así Lo Que Tratan De Hacer Es Un Producto Exclusivamente Para Los Fans Que Seguyan Subir Al Tren Échense Toda La Temporada Las Temporadas De Juego Trono Y Después Poder Entender Digo La Verdad Es Que También Es Buen Marketing Consigo Que Más Gente Consuma Mi Material Original Claro No Y Fíjense Que O sea Yo Por La Curiosidad Antes De Que Saliera Este El Capítulo De House Of Dragons Hace Unos Días Me Puse A Ver De Nuevo Game Of Thrones Pero Ya En La Versión 4K Y Si Es Una Gran Diferencia Dije Se ve Muy Bien Y Como La Verdad Siempre La Trabajaron Para Mi Gusto Bastante Bien Para Hacer Una Serie En La Época En La Que Salió Para Mí Si Era Un Hallazgo Los White Walkers Los Dragones Para Mí Se Veían Muy Bien Y Ya Verlas En 4K Dije Si Volvería A Verla Aunque No Me Guste El Final Si Volvería A Ver De Esas Veces Que Lo He 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 Trabajando Y A Lo Mejor Estoy Haciendo Algo En La Noche Y Tengo La Tele Prendida Y Viendo Y De Repente Volte A Ver La Serie Pero Por Ver Esos Escenarios Esos Ambientes Que Crearon Muy Bien En Las Primeras Temporadas Bueno En La Primera Saga Si Lo Volvería A Ver Ahora Ya En 4K Pero Concuerdo Con Fly Cuando Decía Anoche Que Veía Como Desenfocado Lo Volví A Ver Hoy En La Mañana Y Yo No Lo Vi Desenfocado Pero Si Percibí Esos Como Efectos De Blur O De Como Se Podría Decir Como Brumas Que Para Mí Eran Como Innecesarias Y Que También Me Dan Como La Impresión De Que Ya Le Surgía Acabarlo Y Para No Dar Detalle A Todo Lo Que Está Alrededor Metieron Como Un halo De Neblina O Alguna Cosa Para Que Se Viera Realista Sin Tener Que Hacerlo Tan Detallado Porque Tengo Muy Grabado En La Cabeza Una Toma En La Que Está Es Una Contrapicada En Donde Se Está Viendo La Torre Y La Parte Media De La Torre Y La Parte Pero No Ves Los Detalles Entonces Supongo Que Ese Tipo De Cosas Lo Hicieron Justamente Para No Meterse En Toda La Bronca De Hacer Un Render De Algo Que Que A lo Mejor No Tenía Sentido Y Puede Ser Que Por ahí Vaya La Temática De Que No Se Van A clavar Tanto En Hacer Ciertas Cosas Que Igual En La Primera Hicieron Para Hacerla Ver Muy Realista Y Ahorita Se Van A En La Trama Que Debería De Ser Así Porque Los Fans Lo Necesitamos Esta vez Más Que Necesitar Efectos O Una Buena Imagen En La Pantalla Necesitamos Una Buena Historia Para Volver A Sentirnos Atrapados Por Esa Franquicia Yo Igual Lo Vi Muy Oscuro Y Tuve Que Meterle Contrastes A la Tele Para Para Ver Los Detalles También Nos Traen Un Actor Bueno Yo No Conozco A Los Actores De La Serie Pero No No Reconocía Algunos Siempre Es Bueno Que Tengan Un Actor Que Sea Reconocido O Que Empiece A Ser Reconocido En Este Caso No Hay Ninguno Si Me Decías Que Era Doctor Hu Si Yo Nada Más Lo Reconozco A Él Por Doctor Who Y Recientemente Por la De Morbius Morbius Sale Morbius Sale De Hace O ha Hecho Siempre Este HBO O cuando menos En Game of Thrones Nunca Consiguieron Como Gran Cast Ya Los Desarrollaron Y la Gente Se Encarrió Con Ellos Que Los Convirtieron En Personajes Reconocidos O Actores Reconocidos Este Jason Momoa No Era Reconocido Empezaba También Ahí De ahí Descuando También La Calice Igual Pero Realmente No Habían Como Un Cast Así Que Guau Que Solamente Mate No Empezó Que Por la Parte De la Historia Si Si A lo Mejor Bueno Te digo Yo No Los Conozco Tienen Toda La Trayectoria Del Mundo En Series O En Otras Producciones Pero Así Que Digas Muy Famosos Creo Que No Ubique A Ninguno A Ver Ahora Si No Los Empiezan También A Incorporar En Producciones En Otras Producciones Que También Estaría Buena Si Seguro Y yo Creo Que Finalmente Lo que Van A O sea Creo Que Lo que Aprendieron De Game Of Thrones Que En Las Últimas Temporadas Creo Que Los Costos Estaban Encareciendo Cada vez Más Y Por eso También Tardaban Más Tiempo En Sacarlos Los Últimos Capítulos Pues Es Tratar De Bajar La Parte De Producción Y No Meterles Tanto A Los Dragones Y Creo Que Se Van A Clavar Un Poco Más Ahora Al principio Van A Salir Muchos Los Dragones Y Cada Vez Menos Pero Creo Que Van A A Aprender Esos Errores De Donde Ya No Hay que Buscar Como La Perfección En Cada Detalle Sino Simplemente Reducir Los Costos Para Que La historia Se Cuente Con Los personajes Y Lo Más Baratito Posible Si En La Primera Temporada Bueno En La Primera Saga El Único Personaje Que Yo Consideré Y No Reconocido Sino Como Famosón Más O Menos A Medias Fue Sean Bean Que Era Boromir Del Señor De Los Anillos Pero Tampoco Tenía Una Trayectoria Increíble Fue Conocido Por Esa Y Desafortunadamente Fue De Los Primeros En Caer En Game Of Thrones Va a ser El Bueno Y No Creo que En Game Of Thrones El Uno De Los Reconocidos Es El El Chavito De Narnia Que Ayuda Que Se Cayó De 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 La Torre Pero También Usa Narnia Estaba Súper Chavito Cuando Salió A Ese No Lo Ubico Al Que Si Ubico De Varias Películas Pero Tampoco Ni Siquiera Tengo Conoce Tengo Grabado Su Nombre Es Al Papá De Los De Los Lannister El Si Lo Había Visto En Varias Películas Pero Pero No Lo Ubico Este No Ubico El Nombre Déjenme Buscarlo Pero También Tenías Otros Datos Sebas De Ayer De Cómo Enganchó Interesante Porque Que También Eso Nos Habla Un Poco De Cómo Ha Cambiado La Cultura En Cuanto A La Visualización En 2011 El Pico Máximo Que Tuvieron Fueron 4152 Millones De Espectadores En Vivo De La Transmisión Del Primer Episodio Y Ahora Solamente Para Estados Unidos 9.986 Millones De Espectadores Entonces Si es una locura Realmente Lo Lo que sucedió El día de ayer Básicamente Porque eso solo fue Estados Unidos O sea A nivel global Obviamente Fue una locura De streaming Yo 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 estaba Pensando Y como lo vi En HBO Max Que se iba a caer O sea Dije Ya se va a caer Porque eso me pasaba Siempre Pero no se cayó Entonces fue Fue una gran maravilla De Ay wey Si corrió Ni siquiera esperaba Ya que se viera En buena resolución Yo básicamente Iba a escuchar El episodio Se viera Dice Si Dije Ya mira Con que se escuche Ya me sé la historia Con que se escuche Ya mañana lo veo No pasa nada Pero no Si O sea Si se vio bien Y eso también Me llamó mucho la atención Como ya ha mejorado Tanto HBO Pese a todo lo que trae Con Con todos Pero que también Este O sea Ya vimos en el mundo Del streaming ¿No? Y entonces Ya tenemos Los servidores que aguantan Mucho más Y también Una cultura Un poco más Como relajada De no No lo tengo que ver A huevo ahorita O sea Por más de entrar en el MAME Pues me puedo esperar Una hora después Este Dos horas Lo veo el lunes temprano O el lunes de la tarde O sea Como que Ya no es tanta la urgencia De verlo Inmediatamente Entonces ya Creo que vamos Podemos aflojar Un poquito La cuerda Para los Para los servidores Que se tranquilicen Sí Y que también Los formatos De codificación Ya son diferentes ¿No? Entonces ya Ya la codificación Aunque Ya puede ir Con mayor compresión Pero con Igual de calidad Como si estuvieras Mandando un archivo Muy muy pesado Entonces también Eso ayuda A que A que no se caiga El streaming Y de lo que dices De esperarte Una hora Una hora En internet En twitter O así es De que te lo contaron Ya y te lo analizaron Tres o cuatro veces Entonces también Ahí sería Bueno No sé si ustedes Lo hagan Yo lo hice Con Spiderman Bloqueaba Las palabras Este Clave ¿No? Para que no Me salieran Spoilers Así Dije bueno No quiero Quiero tener La sorpresa Y pues bloque Todas las palabras Las claves Acá me imagino Que también Los que son ¿Cómo se les dice Al fandom De Games of Thrones? Ni idea Eso si no No tengo Conocimiento Sí porque El God El God Pues ellos Seguramente También Si trataron De verlo Lo más Este Bueno En vivo O directamente Lo más directamente Que hayan podido Para no Para tener Spoilers Pero si yo Tengo Aplicaría El Este El meme Ese de Aún No tenía No tenía Expectativas De ti Pero lograste Decepcionarme No quiero que me pase Eso Pero la verdad Es que sí Sí quedé Como con ese Ese mal sabor De boca De Game of Thrones Del final Pero ayer Que estuve viendo El capítulo Recordé Buenos momentos O sea Estoy como Con esa sensación Agridulce Y yo creo que Por eso mucha gente Volvió a ver El capítulo Porque Porque tienen Esa esperanza De que haya Como una Reivindicación De la saga En esto Que hayan Venido de sus errores Y que HBO Diga No pues vamos A darles Un producto Pues más chido No No la va a ver No la va a ver No No porque Si ya Es que Si ya funcionó Si dejándolo Así Así de mal Tuvieron ahora Esta 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 respuesta Pues la La onda comercial Sería Volverlo a hacer ¿No? Si te pegó una vez ¿Por qué no dos veces? Pues es que realmente No O sea Yo creo que ahora Sí lo que van a hacer Es dar un buen cierre Porque incluso Van a sacar Una historia Que va a hablar Es exclusivamente Entre Jon Snow Entonces Van a tratar de Como Limpiar todo lo que venía antes Y todo lo que pasó después Para Bueno Este es el cierre Que estaba buscando la gente Yo le ¿Qué le ponemos? Mi pronóstico es No la va a ver Así Ese es mi pronóstico ¿Quieren ponerle algo? No sé Las apuestas Las apuestas En la trajinera Las traje apuestas Ándale Quiero pensar Que 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 lo van a corregir Pero no confío En que lo hagan O sea La verdad No Yo Desde mi análisis De la De la anterior saga Creo que La decepción más grande Fue que Tenían ya todo planchado O sea Ya les habían hecho la tarea Y nada más había que Cambiarle el nombre Y lo escribieron Mal Entonces Cuando dices Cuando llegas a ese punto De que dices Güey Te solo tenías que hacer una cosa Que era sencilla Y lo arruinaste Es cuando ya pierdes la confianza Entonces Yo tengo mis reservas Creo que estaría con Fly Creo que la van a cagar De nuevo Pero también Tengo la idea De que Pues esta vez Es un libro Que ya tiene fin Que ya Tiene una historia Pues Hecha Si fueran un poco Perspicaces No se meterían A moverle a la historia La respetarían Y cerrarían con un producto Que ya está terminado Y si logran hacer eso Quizá Pues les vaya bien Yo desde el capítulo 5 Te voy diciendo Que opino Y si si le entro la apuesta Ahora le va Ya está Yo creo que Game of Thrones Si lo hacemos Como un tema De pareja Es un muy buen sexo Pero que no va a haber matrimonio Eso es lo que va a pasar Pero un sexo genial O sea Eso es lo que va a pasar Con cada capítulo Pero está muy complicado Desde mi punto de vista Que realmente Logran rescatar Lo que echaron a perder En la última temporada Está muy complicado Pero si lo logran Va a estar cañón Ahora Creo que hay una esperanza De que si Lo tengan que hacer Y eso es porque Amazon Prime Con la parte Del Señor de los Anillos Se los puede comer ¿No? Entonces Yo creo que HBO Va a decir O nos comen Aquí nos morimos Porque otra vez Sigue siendo una guerra De streaming Hay que ver Qué onda Con los Anillos del Poder Porque los showrunners La están destrozando O sea Hay varios Que están diciendo Que le dieron en la madre A la obra de Tolkien Que nada que ver Entonces Eso sería Una gran decepción Por toda la expectativa Que ha generado ¿No? Ahí veremos Si de verdad Va a ser conferencia Para House of Dragon O no Ahora sí que literal Digo Ahora sí que literal Se van a medir Los dragones ¿No? Sí A ver qué Qué tal les va A ver ¿Quién lo tiene? El dragón Yo no lo quería decir así Güey Lo bueno es que Luis siempre lo dice Por nosotros Luis se encarga De esa parte Ya sabemos Quién incluye La Miren Aquí tengo el gato Para hacerle El villano Del podcast Gánale Pero sí Como del Inspector Gadget Yo le doy Hasta el momento Y si me llevan Por ese camino Un 10 de 10 Pero no Por la historia Que está buena Sino por Revivir Los Los Pasajes O no pasajes Sino Paisajes Y todo el landscape De Game of Thrones ¿No? Esa parte que tengo Que son muchas Referencias a lo que sucedió En la historia Original ¿Cómo ¿Cómo van a estar pasando Por los 70 lugares? Eso me va a gustar mucho Yo me tendría que esperar Para ver si Si Lo que platicamos Hace un momento Si alcanzan A sumar a los A sumar a los que no Vimos O a interesarnos A los que no vimos Juego de Tronos Entonces yo Ahorita le daré Un 7 Porque no Conozco Todo el Antecedente Así Así como Primer capítulo De algo La voy a ver Para darle Esa oportunidad Para ver si Mejora Esa sería Mi Mi opinión De este capítulo De acuerdo Si yo también Me esperaría Un poco A calificarla O sea Este capítulo No me disgustó O sea No se me hizo Malo Pero Pero si Después de la Experiencia anterior No me atrevería A decirle a la gente Si Véanla Véanla Ya no quieres abrir Tu corazón No quiero abrir Esa puerta Para que después Me insulten En redes sociales Y me digan Ah no manches Por tu culpa Perdí horas De mi vida Ahora ¿Cuántas temporadas Puede tener esto? Porque no sé Si la largan ¿No? Si igual Les tiran Y de repente Nos echamos 9 temporadas Y te quedas En las 5 Sin querer Recomendarla Y va buena No yo creo que O sea Podría dar una calificación A la mitad De la primera Primera temporada Me gusta por tal y tal O sea Creo que Esa es la ventaja También de las series Que muchas veces Pues tienen una Por temporada Puedes Puedes irlas Disfrutando O rechazando ¿No? O sea Vas viendo ahí Algunas temporadas Pueden gustarte O no Como Lo hablábamos Con la de Stranger Things ¿No? Que Dante odió La tercera temporada Así casi casi La desechaba La tiraba a la basura Pero las otras Les gustaron ¿No? Entonces igual En este caso Puede ser que Que ahorita La primera No sea tan mala O sí Y si fuera así A lo mejor En la segunda Se recupera No lo sé Pero O sea Creo que El éxito de HBO Está en hacer algo bueno En la primera temporada Para que la gente Que estuvo viendo Game of Thrones En su En su época original Diga Ah bueno Sí la voy a seguir viendo Y los que no Como Fly Digan Ah pues este producto Me late Y me voy a quedar Porque si lo hacen mal En la primera Y aunque saquen Tres, cuatro, cinco No lo van a lograr Esperemos que Que sean buenas noticias Y que tanto El señor de los anillos Como House of Dragons La verdad es que la roban Porque estaría muy chido Que las dos estuvieran Muy chidas Eso sería Lo Lo utópico Sí Porque finalmente Tendríamos contenido Para elegir ¿No? Que siempre Es importante Que te den la opción De decidir Cuál es la que ves Y ya después Se generarán Las discusiones De cuál es mejor ¿No? También eso ayuda Para generar Otros contenidos ¿No? Para argumentar Cuál te gusta más Y por qué Entonces eso va a ser También muy interesante Sí, o sea Que ganemos los usuarios Que vemos ese contenido Y que ya empieza A tener sentido Todos los streaming Que pagamos ¿No? Porque ya tienes Ni probados Un Netflix Y creo que para mí Ahorita ya es como ¿Por qué pago Todos? Para que realmente La calidad del contenido Que me ofrecen Merece que lo esté pagando O no O sea Disney de repente Me manda algo ¿No? Prime de repente Me manda algo Netflix también De repente me manda algo Entonces sí Entonces sí creo que Que pueden poner La vara alta Y a partir de eso Empezar a generar Realmente un contenido Que valga la pena Y uno diga Ok Seguiré pagando Claro Y ahorita Digo también Hablando como De los contenidos Acaba de sacar La tercera temporada Netflix De Locke and Key También Creo que Sería bueno Echarle un ojo No la he visto Pero las dos primeras Digo Basado en mi gusto Por la novela De Joe Hill O bueno La novela gráfica Sí me gustó Entonces tengo Tengo altas expectativas De la tercera temporada ¿Pero hiciste Las dos temporadas pasadas? Sí Sí Las dos pasadas Sí Y me gustaron O sea No Obviamente Se separan un poco De la novela gráfica Pero Pero Las disfruté Sí Sí me gustaron En mí la segunda no Pero venga Pues vamos a ver ¿Qué nos dice House of Dragons? Pues listo Pues así es como Cerramos este episodio Como les comentaba Ahí en el Insta Trajiner Pues nos retrasamos Un poco Para ver bien Y detenidamente La parte de House of Dragons No desvelarnos Si de por si así Mírenme Cómo ando Todo jeroso Si lo hubiéramos grabado Ayer tipo A las 11 o 12 No hombre O sea No hubiera sido Un buen programa Nada más por mi vista Pero venga Pues muchas gracias Por escucharnos Compartirnos Seguidos en redes Estános leyendo En el blog Acuérdense que tenemos Un canal de YouTube Nuevo Porque el señor productor Pedió las otras cuentas Y no puede recuperar El otro canal Una disculpita Si se pueden suscribir Al otro canal Se los agradeceré Pero venga Pues nos estamos viendo Y muchas gracias Por todo Bye Bye Muchas gracias Cuídense Muchas gracias Gracias por ver el video